¡Aplausos! Diez años atrás, el Once Caldas se ganó su lugar en la historia de los grandes de América. Hoy, el equipo y sus hinchas, unidos para alcanzar nuevos triunfos, celebran con los abonos más baratos en toda su historia como regalo de la institución para sus seguidores. Aprovecha esta oportunidad y apoya al equipo por la pasión, por la historia, por la región. Punto de venta de abonos caberino visitante del estadio. Aplican condiciones y restricciones. ¡Aplausos! 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 ¡El Once Caldas! Hola, bienvenidos a Zona 11, el programa para ustedes, para los seguidores del Once Caldas, que semana a semana nos siguen y nos acompañan en este espacio de la gran familia blanca, del conjunto blanco amado de Colombia. Recuerden que están a la venta los abonos más baratos en la historia del Once Caldas. Este ha sido el regalo de la institución para sus hinchas, con motivo de la celebración de los 10 años del título de la Copa Libertadores de América. Recuerden que se consiguen abonos desde 33 mil pesos para 14 partidos, 9 de liga y 5 de Copa Postobon. Los pueden comprar los abonos en el Estadio Palo Grande, en el Camerino Visitante o en Chinchiná o en Santa Rosa, donde tenemos también tiendas para atender a los seguidores del Once Caldas, que han comprado alrededor de 5.600 abonos. Esperamos que esta cifra siga subiendo, porque la meta son 25 mil abonos para esta temporada. Hoy en este programa tenemos la segunda parte del especial con el campeón de la vida, Luis Fernando Montoya Soto. También les vamos a entregar la primera novedad en nómina que se ha presentado en el Once Caldas, la llegada del defensor argentino Martín Bonjur, con quien dialogamos a su arriba a la ciudad. Y después de que ya ha tenido la oportunidad de trabajar con el equipo en algunos entrenamientos. Aquí están sus opiniones. Al llegar a una institución grande uno tiene que pelear cosas, que pelear títulos, que estar lo más arriba posible en la tabla. Y en cuanto a lo personal, tratar de adaptarme lo más rápido posible al equipo, al sistema de juego, tratar de sumar y ganarme un lugar dentro de los Once. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación en estos días que ya ha tenido la oportunidad de trabajar con el equipo? Muy bien. El cuerpo técnico y los compañeros me recibieron de la mejor manera, al igual que toda la gente acá de la institución. Así que muy contento por eso y muy cómodo. ¿Qué piensa del grupo? ¿En lo que ha podido ver? ¿La técnica que tienen los jugadores? ¿El sistema de juego? Por lo que he visto hay un grupo de jugadores jóvenes con mucha proyección, muy dinámicos, que el profe les ha desencuncado una idea del juego y la verdad que la llevan adelante muy bien. Así que espero adaptarme a ellos y sumar. ¿A qué se compromete con los hinchas en lo que tiene que aportar usted como jugador? A la entrega diaria, a venir a sumar en todo lo que pueda día a día los entrenamientos, en los partidos, a dejar la vida por esta camiseta y tratar de conseguir los objetivos que nos planteemos. ¿Qué puede destacar de lo que ha sido su trayectoria en el fútbol? Bueno, he tenido la posibilidad de jugar en todos los equipos donde estuve y creo que eso es muy valedero porque me adapté a distintas culturas, a distintos fútbol, así que eso lo tomo muy positivo. ¿La altura no les cuesta? No, no porque vengo de Quito que tiene 2850 metros, así que eso no es un problema. ¿Qué idea tiene del fútbol colombiano? Bueno, es un fútbol que los jugadores tienen mucha técnica, un fútbol dinámico, donde está mejorando día a día, donde a nivel internacional cada vez se hace más fuerte, así que vengo a uno de los mejores fútbol del mundo. Bien, ahora los dejamos con la segunda parte de la entrevista con Luis Fernando Montoya Soto, el campeón de la vida, el técnico que condujo al Once Caldas a dos títulos, el del 2003. Y el de la Copa Libertadores de América del año 2004, que estaremos celebrando 10 años este primero de julio. Así que en esta segunda parte continuamos en el diálogo con el campeón de la vida, en el momento en el que se enfrenta la semifinal y el Once Caldas gana su cupo para jugar la gran final ante el Boca Juniors de Argentina. Llega el partido en Manizales, compromiso inédito que no se había dado entre Once Caldas y Sao Pablo para definir un finalista de la Copa Libertadores de América. Pues en ese momento había una expectativa enorme y seguramente que todos queríamos que el equipo llegara a la final, pero se sabía que al frente estaba un rival muy difícil. Sí, enfrentamos a Sao Pablo en Manizales, donde iniciamos ganando el partido con un gol de Alcázar, un gol que quizá es más con el bajo vientre donde él empuja la pelota entre el bajo vientre y la rodilla. Ya prácticamente sobre la raya del arco donde está el holocausto. Ahí nos vamos en ventaja, luego nos empatan un compromiso. Y en algún momento pensé yo que el partido quedaba así, nos íbamos a ir a los tiros penales. Pero yo veía en un gol de Alcázar muy marcado, con mucha dificultad para él, por organizar el equipo. Y se me dio a mí por entrar a Araújo, lo que antes había entrado yo a Gudelo, porque habían hecho un buen partido en esa semana antes, en Bogotá. Y vi que esa parejita podía dar pues resultado, meto a Araújo y le digo a Araújo, trate de jugar sobre el lado opuesto, donde está Arnulfo. Si Arnulfo está sobre el lado derecho, tú vas a jugar por el lado izquierdo, y viceversa. Y él lo cumplió, un balón de un saque de banda. Trata de, lo coge él, avanza unos metros, Jorge a Gudelo le insinúa el pase, y él le hace un pase dejándolo en posición. Contra Rogelio, prácticamente mano a mano, donde Jorge a Gudelo hay que felicitarlo por la tranquilidad que él tuvo en ese momento para tratar de definir esa jugada. Una jugada que, donde sea un muchacho principiante, lo primero que hace es pegarle al arco y, de pronto a lo mejor, no estaríamos diciendo que habíamos salido campeones de Copa Libertadores. Él tuvo la tranquilidad suficiente para librar a un central y, por ahí, definir sobre la mano izquierda de Rogelio y lograr nosotros el 2-1 ya en los minutos finales. Y todo el pueblo colombiano disfrutando y festejando, porque en ese momento el Once Calas efectivamente ya era Colombia en la Copa Libertadores, porque había enfrentado grandes equipos de América Latina y en la final iban a enfrentar a Boca Juniors también, un gran favorito para ganar la Copa. Sí, ya el partido con Boca era totalmente diferente. Dos equipos que eran más o menos del mismo coste. Yo por eso, a mí me hicieron la pregunta, que si yo quería a Boca Juniors o a River, yo digo que me gustaba más Boca. Boca, porque lo había ganado todo, era campeón de Copa Libertadores, campeón intercontinental y era un equipo muy bien dirigido por Carlos Terce. Profesor, el Estadio Palo Grande se volvió el epicentro de la actividad deportiva para el país ese primero de julio, en la gran final en el estadio de los manizaleños y los caldenses, en el cual hubo lleno completo y Colombia toda tenía los ojos puestos en el estadio Palo Grande en esa final. ¿Sentían ustedes un peso muy grande, una responsabilidad enorme antes de enfrentar ese compromiso? No, no, no. Al menos yo estaba tranquilo. Estaba tranquilo porque dentro de mí había un pensamiento. Ya hemos logrado avanzar mucho, hemos logrado mucho, ya que lo que Dios quiera. No puedo decir que estoy vencido ya porque quiero algo más y quería era interiormente, sin demostrárselo a los muchachos, quería el título de Copa Libertadores, pero no en ningún momento demostrárselo a los jugadores. Quería que los jugadores se entregaran dentro del terreno de juego y querían los mejores fichos. Y en la parte espiritual también, ¿alguna preparación? Usted ha sido un hombre católico, creyente. De pronto reflejaba tranquilidad, pero interiormente estaba medio asustado. ¿Y encomendaba a Dios? Claro, eso sí, porque yo siempre he tenido una creencia en Dios y yo creo que si no todavía hemos logrado avanzar tan lejos, era por algo. Y yo creo que nosotros estábamos haciendo como paso a paso lo que Dios quería también. Llega el compromiso, la final, ustedes muy rápido se adelantan en el marcador con ese golazo de John Biafara. ¿Creyó que se podía ganar el título así directamente en los 90 minutos? No, no, yo en un momento cuando John Biafara realiza el gol, un pase de Velázquez sobre la parte central y dio un balón a mano derecha del portero de Boca. Yo digo que fue un gol que a mí hasta me sorprendió. Yo dije tan rápido, no me gustó, pero me preocupó porque el equipo se me podía sentir seguro y por ahí se ve despacio. Entonces, tuve un momento donde yo pensé en entrar un volante de marca, pero lo pensé dos veces y dije yo, si yo meto un volante de marca, le voy a dar una idea a mi grupo, que ellos se tiren un poco atrás. Y yo tirarme tal atrás, en tal tempranero, porque era en la primera parte, en el segundo tiempo, Boca nos podía superar. Boca nos empató y ya no, yo dije, vamos a esperar, totalmente los penas y lo que Dios quiera. Y cuenta mucho, profesor, hoy analizando la distancia, ¿la suerte en esto o más la preparación, la armonía? Yo pienso que la preparación, donde el equipo estaba muy fuerte físicamente y psicológicamente, era un equipo que podíamos enfrentar cualquier rival y lo podíamos superar. Llega ese momento en el que Juan Carlos Senado detiene el último cobro de pena máxima. En el caso particular, pues vi cómo el estadio estallaba en emoción, los jugadores celebraban, pero también veía mucha gente que como que no creía, como que no podía entender que el Once Caldas en ese momento había llegado a lo más alto de América Latina. Hoy todavía, todavía hay mucha gente que no se ha dado cuenta que el Once Caldas conquistó un título tan grande en América, tan grande en un país como el hombre de una Copa Libertadores, con un equipo que era un equipo de mitad de tabla, un equipo no muy fuerte, un equipo que quizás tuvimos problemas para armarlo, porque Samuel estaba lesionado, algún de los jugadores llegó lesionado y varios jugadores tenían problemas, pero logramos superar todo esto y los muchachos, yo diría que fueron fundamentales. ¿La máxima realización personal en ese momento sintió usted al conseguir ese título? Sí, pero yo quería algo más. Ya había logrado la Copa Libertadores. Yo quería la Intercontinental. ¿Seguir haciendo historia? Seguir haciendo historia y tratar de ir a ganarme la Intercontinental. Estuvimos cerca, pero yo diría que lo hicimos a la altura de cualquier equipo en Colombia. ¿Qué cerca se estuvo de ser campeón intercontinental? Estuvimos cerca y yo diría que no se logró, pero hoy en día nos damos cuenta de que el Once Caldas estaba tan bien preparado, tanto psicológicamente, como tácticamente, como físicamente, estaba tan bien preparado que Niporto fue capaz de ganarnos en los 120 minutos. Profesor, ¿cuál considera usted que es la clave para alcanzar logros tan significativos? Porque, como usted bien lo dice, con jugadores que no tenían esa trayectoria ni la talla internacional en ese momento, hasta antes de esa Copa Libertadores de América, y que después todos quedaron valorizados para el fútbol internacional. Yo diría que la clave es una. Primero, estar tranquilo. No presionar al grupo. Segundo, mucha unión del grupo. Tercero, físicamente tiene que estar muy bien. Y psicológicamente. Y lo otro, tácticamente, que exista una comunión entre la parte táctica y la parte técnica de cada uno de los jugadores por una entrega total por lo que están haciendo. Profesor, después de ese título que consiguió el Once Caldas, muchos dijeron que Colombia iba a seguir consiguiendo muchos logros internacionales. Y, pues, hemos visto que, por ejemplo, la Copa Libertadores de América no hemos estado ni cerca de volverla a ganar. ¿Qué debe hacer nuestro país, un equipo colombiano, para volver a ser campeón de Copa Libertadores? Primero que todo, yo pienso que la Copa Libertadores no se gana contratando a los mejores jugadores. Eso es un avance importante, tener buenos jugadores, pero no se gana siempre teniendo la mejor plantilla. Yo creo que hay que tratar de transmitir una humildad ante sus jugadores que le permitan lograr que ellos piensen en que la pueden conquistar. Pero eso es una forma de prepararlos muy bien psicológicamente. Profesor, después de esos logros, viene el reconocimiento para Juan Carlos Senado como el mejor arquero de América, reconocimiento para usted como el mejor técnico también, el mejor equipo de América del Once Caldas, todos los premios. Sí, yo diría que pidieron cosas muy bonitas, pidieron reconocimientos muy bonitos. Llevamos la imagen de Manizales, hasta que los japoneses se pusieron la camiseta de Once Caldas y preguntaran qué es Once Caldas, de dónde es Once Caldas, qué significa Once Caldas. Y yo creo que le damos, no solamente a Aponte, a todo el mundo, de que con muy poquito se puede lograr mucho. Profesor, usted sigue permanentemente las actuaciones del fútbol colombiano. Vio que en el año 2011, el Once Caldas llegó hasta cuartos de final en Copa Libertadores de América. Para los hinchas, ese sueño sigue ahí, volver a ser campeones de Copa Libertadores de América. ¿Qué tan factible lo es usted? No es fácil, es difícil, pero algún día lo puede conquistar. De pronto, yo lo digo porque sé lo que es un trabajo de eso. Tiene que estar la Junta Directiva, la Ciudad de Manizales, los aficionados que son fundamentales en esto, el cuerpo técnico. Yo diría que tienen que estar muy bien, todos muy unidos y buscar un objetivo grande que es la Copa Libertadores. No es fácil, pero se puede lograr. ¿Y hay que seguir soñando también? Sí, a algunos otros equipos les ha dado dificultad, pero porque no me gustaría, ojalá se viera, que yo pudiera volver a caminar, volverme a parar y yo vaya a Manizales, y seríamos capaces de armar un buen grupo, con una buena Junta Directiva, con unos aficionados como los que tiene Manizales y volver a conquistar esto. Ojalá, Dios lo oiga, ojalá que así sea, profesor, qué bueno tenerlo, ojalá nuevamente al frente del Once Caldas en el futuro y peleando una Copa Libertadores de América. No, pero antes de todo eso hay que respetar, uno tiene que respetar los técnicos y yo creo que lo que están haciendo ahora con Flavio, lo que hicieron con Sachi, fue bueno y yo creo que uno tiene que respetar todos estos técnicos. Y me tocó a mí triunfar, gozar, pero gracias a Dios se logró y le dejé algo a una ciudad que me trató bien y me dio cosas bonitas como un buen trato para mí y para los míos porque nunca me gritaron palabras o eso de parte de parte de la tribuna hacia mí. Yo pienso que antes, por el contrario, los directivos que se fueron, antes por el contrario, creo que quedaron muy en deuda conmigo. Profesor, ¿qué mensaje le envía a usted a los seguidores del Once Caldas, a los hinchas del conjunto blanco que viven agradecidos con usted y que eternamente lo van a tener como el campeón de la vida? Les voy a enseñar, primero, que está bien que sientan el amor por un equipo, por una camiseta, por una ciudad, por un país, pero no vale la pena que nos estemos matando en Colombia por tener, llámese el uniforme de Don Secandas o el uniforme de América o el uniforme nacional o el de Junio o el de Millonarios. Yo creo que es muy bonito cuando tenemos respeto por el otro y valoramos también lo que el otro hace. Profesor, a nombre, sin duda alguna, de los hinchas, de los que queremos al Once Caldas, muchas gracias, profesor, porque usted nos enseñó qué es la gloria, nos llevó hasta lo más alto de América y de eso seguramente toda la vida vamos a estar orgullosos. Gracias, profesor. Por eso es muy bonito y este espacio aprovecho para decirle a Holocausto que gracias, porque de todo corazón sé lo que ellos sienten, sé lo que ellos han hecho y yo creo que me gustó mucho lo último que vi, que fue una pancarta con el nombre mío y con el rostro mío y que me queda el recuerdo de que ellos traten de decirle a los hijos de que en Manizales pasó un hombre que nos dio algo muy grande, como fue la Copa Libertadores. Quería contarles que para el programa de hoy he elegido la elegancia y el buen gusto de Costa Azul. Sí, hoy estoy vestido con prendas de la marca que por cierto me hacen sentir muy bien. Es fácil reconocer si un hombre tiene grandes virtudes, es fácil reconocer a un hombre que hace las mejores elecciones. Un hombre Costa Azul elige la elegancia, el hombre Costa Azul siente su propio estilo. Me da la posibilidad de hacer lo que más me gusta y estudiar al mismo tiempo. Qué bueno ha sido recordar con el campeón de la vida todos esos secretos, todos esos instantes maravillosos que se vivieron en ese título, en la gesta heroica del Once Caldas en el año 2004, cuando se consiguió el título más importante en la historia del equipo. Recuerden, no podemos ser inferiores a la meta de 25 mil abonos. Se están vendiendo los abonos más baratos en la historia del Once Caldas. En el estadio los pueden conseguir muy fácilmente, abonos desde 33 mil pesos. Feliz noche para todos y nos vemos la próxima semana de nuevo en Zona 11 con todas las noticias del Once Caldas. Gracias.